Con su venia, señora Presidenta. Adelante. La última reforma constitucional en materia educativa fue producto de un arduo diálogo entre autoridades, legisladores, docentes, padres de familia, especialistas y demás involucrados en educación pública. Para dar un nuevo cauce al producto y a este proyecto educativo nacional, impulsado por nuestro Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. A partir de la entrada en vigor del decreto de reforma a los artículos tercero, treinta y uno y setenta y tres constitucionales, el pasado dieciséis de mayo, el Congreso de la Unión quedó obligado a realizar modificaciones necesarias a la legislación secundaria en materia educativa en un plazo no mayor de ciento veinte días. Con ello, la Ley General del Servicio Profesional Docente, promulgada en la pasada administración, quedó abrogada. En su lugar, deberá expedirse la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras. Esta nueva ley reconocerá al docente como agente de cambio con derecho a contar con un sistema permanente de actualización y formación continua, respetando en todo momento sus derechos adquiridos y quedando suspendida cualquier evaluación de carácter punitivo. Para cumplir con este mandato constitucional, en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo diversas audiencias públicas para el análisis y discusión de los proyectos de leyes secundarias. En el marco de un ejercicio democrático, incluyente y participativo, para privilegiar el diálogo, escuchar todas las voces y atender las demandas legítimas de toda sociedad. En dichas audiencias públicas, numerosas voces manifestaron su preocupación e incertidumbre en relación a la figura de los docentes y los asesores técnicos pedagógicos. Los asesores técnicos pedagógicos constituyen el personal especializado en educación básica y media superior con la responsabilidad de promocionar y proporcionar a directores, docentes, técnicos docentes, asesores, apoyos, acompañamiento técnico en pedagogía. Actualmente, son más de 6.664 profesionales que realizan la función de asesoría técnica pedagógica a nivel nacional, de suma importancia en el proceso educativo. Los ATPs, así como los docentes, fugen como agentes de cambio y mejoramiento en la calidad en la educación. Por esas razones, el día de hoy, ante esta honorable asamblea, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación con el objeto de mantener la figura en la legislación secundaria. Lo anterior, en pleno conocimiento de su labor, que funciona bajo un esquema distinto al de un docente, directivo o supervisor, y con la finalidad de que puedan observar y puedan conservar su fuente de trabajo y sus derechos adquiridos, así como acceder a beneficios laborales y sociales, incluidos la promoción. Los legisladores de Morena, estamos comprometidos a cambiar el rumbo de nuestro país hacia uno con mayor calidad y equidad educativa en pleno respeto de los derechos laborales de todas y todos quienes conforman el sistema educativo nacional. La labor de las y los docentes, en conjunto con el personal directivo de supervisión, de asesoría técnica pedagógica, así como las asociaciones de padres de familia en las escuelas, constituyen la parte medular del proceso educativo. En este orden de idea y en vista de que se encuentra un proceso de discusión y dictaminación, la nueva legislación secundaria, solicitamos a la Comisión Dictaminadora que sea recuperada la esencia y el espíritu de la presente iniciativa para hacerla valer en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, atendiendo el objetivo de incluir la figura de los asesores técnicos y contemplar sus derechos adquiridos y la posibilidad de promoción. En Morena, estamos convencidos de la necesidad de valorar en todo momento la profunda vocación de servicio, la preparación y capacidad de entrega de los maestras y los maestros, así como de los asesores técnicos pedagógicos, cuya participación es crucial para transformar la educación en México y para darle a nuestras niñas, niños y jóvenes la educación que merecemos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias a usted.